Con la exposición fotográfica Huellas, se evoca en Cienfuegos el proceso de construcción de la necrópolis Tomás Asea. Luego de 97 años, este espacio se erige como un museo al aire libre, orgullo de los habitantes de la ciudad. Varias actividades se han realizado para celebrar esta fecha y con especialistas del grupo de cementerios conversó nuestro equipo. Dirigida al rescate de los valores patrimoniales, los cuales se pudieron constatar por estos estudiantes mediante una visita dirigida previamente y en el marco de la jornada por el 97 aniversario de nuestra necrópolis Tomás Asea. Luego del recorrido de estos estudiantes por nuestra institución, quisimos que esto plasmara mediante sus creaciones todo el conocimiento, toda la historia de nuestros monumentos que ellos pudieron vivenciar. La exposición está conformada por 10 instantáneas que pertenecen al archivo fotográfico de nuestra memoria histórica, la cual ha sido nutrida mediante importantes artistas visuales, los cuales han compartido y expuesto su obra en nuestra sala museo, y otros que muy amablemente han hecho donaciones fotográficas que evocan los procesos históricos en los cuales se ha visto inmerso nuestra necrópolis Tomás Asea. Una vez más, el grupo de cementerios de la Oficina del Conservador de la Ciudad y los Cienfueros Todos resaltan un espacio cuyo proyecto de ejecución estuvo a cargo de los ingenieros Pablo Donato Carbonell y Luis Felipe Ross, quienes se inspiraron en las ideas más modernas de la época sobre las construcciones semejantes. El resultado fue un cementerio jardín que fue declarado como Monumento Nacional en 1978.